Bueno, dice por aquí, matemáticas financieras. La entidad Carlasa pretende adquirir un edificio de vivienda por un importe de 25 millones de euros. Dada la elevada cuantía del préstamo a solicitar, Carlasa decide fraccionar el importe y solicitar dos préstamos a dos entidades financieras distintas. La primera entidad financiera le concede un préstamo de 10 millones de euros, con las siguientes condiciones. Duración 12 años, tipo de interés 12% anual, amortización mediante términos amortizativos que aumentan anualmente un 12% sobre la del año anterior. La segunda entidad financiera le concede un préstamo de 15 millones de euros, con las siguientes condiciones. Duración 8 años, tipo de interés 10% anual y dice amortización mediante términos amortizativos que aumentan anualmente un 2% sobre la duda anterior. Bueno, aparentemente, ¿vale? Se supone que aquí tenemos dos rentas geométricas, ¿vale? 12% y un 2%. Vale. Pues nada, vamos a ver esto. Veamos esto. Bueno, aquí se pide, se pide, pues nada, anualidad que amortiza ambos préstamos en el quinto año, capital vivo de ambos préstamos en el inicio del año 7, cuota de amortización de los préstamos del año 3 y cálculo del valor del segundo préstamo y su desglosión o su fructinuda propiedad al principio del quinto año, teniendo en cuenta que un tipo de interés de mercado es 8%. Bueno, si alguien lo ha hecho, se habrá encontrado con algo raro, ¿vale? Argo raro. Pero bueno, vamos a ver aquí. Vamos a empezar a hacerlo y ahora después comento. No sé si alguien se ha encontrado con algo raro o no lo ha hecho nadie. Pero bueno. Vale. Pues vamos a sacar los datos que tenemos. Vale. Si os vais por aquí, tenemos dos préstamos. Vale. Pues tenemos los siguientes. C sub 0, 25 millones. ¿Vale? Vale. Y lo parte en dos préstamos. Primero, a una entidad le pide, a la primera entidad, se supone que se le pide. C sub 0, 10 millones. 10 millones. N. 12 años. ¿Vale? Y 12% anual. Y 12% anual. ¿Vale? A se supone que es geométrica. A se supone que es geométrica. Y Q. Q se supone que sería 1,12. ¿Vale? Vale. Si hacéis el dibujo, se supone que aquí tendríamos los siguientes. Sería 0, 1, 2, así hasta llegar a 12 años. Aquí sería C sub 0, que sería 10 millones. ¿Vale? Y luego, como va creciendo a razón del 12%, para aquí tendríamos los siguientes. Supone que sería A sub 1, este sería A sub 2. Si lo ponéis en función de A sub 1, si acordáis la estructura era A sub 1 por K. Si tenéis aquí 3, pues sería el A sub 3. El A sub 3 sería el A sub 1 por K al cuadrado. Y así sucesivamente. Este sería el A 12, si lo ponéis en función del A1, sería el A sub 1 por K elevado a 11. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿no? Vale. Muy bien. Perfecto. Entonces, el tipo de interés, la I, sería un 0,12. Se supone que es anual. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Bueno, si queréis vamos a hacer el primer apartado de este préstamo y luego nos vamos al otro. ¿Vale? Si nos vamos a hacer el préstamo, pues existe una particularidad y es la normalidad que amortiza ambos préstamos en el quinto año. Te está pidiendo, digamos, en el apartado A, ¿vale? Vamos a hacer el apartado A. Te está pidiendo el A5. ¿Vale? El A5 de este préstamo. ¿Vale? Vale. Yo sé que el A5, vamos a suponer que aquí tenemos el 4 y el 5, aquí sería A sub 1. A sub 1 por K elevado a 4. Vale. Bueno. Vamos a calcular el A sub 1 de este préstamo. Es una geométrica, ¿vale? El problema que tenemos aquí es que si acordáis, cuidado con esto, ¿vale? Porque un año se ha ido en un examen y a veces le gusta poner esto también. Claro, si no te acuerdas de la fórmula, pues tiene un problema. ¿Vale? Cuando coincidía la... Cuando 1 más I era igual a Q, ¿vale? Que en este caso será 1,12 igual a 1,12, ¿vale? Si utilizaba la fórmula esta, V sub 0 sería C, 1 partido C por N partido 1 más I. Creo que era. ¿Sí? C por N o A sub 1 por N. Mejor vamos aquí a C1. Vale. A sub 1 por N, ¿vale? A sub 1 por N partido por 1 más I. De todas formas, si lo haces con la otra fórmula, te encontrarás que abajo A1 más I menos K saldría 0. Por ejemplo, un número partido 0 indeterminado, te sale infinito, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso, estaría mal... Estaría... Te darías cuenta ahí en ese momento de que te sale infinito, por lo tanto, no sería correcto, ¿vale? Entonces, ya te vendría a cabeza y te tienes que acordar de esta fórmula de aquí. Si no, tendría un problema, porque si no, no lo puedes hacer. ¿Vale? Vamos a calcular el A1. Vale, pues yo el A1 se supone que sería C sub 0 sería 10 millones sería igual a A1 por 12 partido 1,12, ¿vale? Vale, si hacéis esto, me saldría que A1 sería igual a... A1 sale 933.333,333. 933.333,333, ¿vale? Ya tendría aquí el A1. Vale, si alguien lo ha hecho, habréis dado cuenta. Si no lo habéis hecho, no lo habéis dado cuenta, ¿vale? Llega un momento en el cual este préstamo, ¿vale? No está definido. ¿Por qué? Porque no será una de las condiciones del préstamo, ¿vale? Llegará un momento en el cual a lo mejor la C3, la C4 o la C5 te va a salir por encima de los 10 millones. Por lo tanto, no tiene sentido. Como yo, me puede salir a mí una deuda superior a los 10 millones de euros. Por lo tanto, para que un préstamo esté definido, ¿vale? Esto no lo hemos visto, pero bueno, como ha salido, pues evidentemente ya os lo explico. ¿Vale? Vale. Las características, las condiciones de un préstamo, las condiciones de existencia de un préstamo, ¿vale? Se tienen que dar las siguientes condiciones. Primera condición, que la anualidad, la A sub K, sea mayor o igual a cero. O sea, la anualidad no puede ser inferior a cero, ¿vale? Segunda condición. Segunda condición se tiene que dar, que las cuotas de amortización tienen que ser mayor o igual a cero. Las cuotas de amortización no pueden ser inferior a cero, ¿sí? Y tercera condición que se tiene que dar, que las A sub K, las anualidades, sean mayor o igual a los intereses, ¿vale? Para que un préstamo esté definido se tienen que dar estas características. Si no está definido, ¿vale? O sea, si no se dan estas características, no es un préstamo definido, por lo tanto, le van a salir datos, pues un poco fuera de lo común, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues si os dais cuenta, ¿vale? En el primer apartado, ya empezando desde el principio, no se cumple la primera condición. Porque si vosotros cogeis y multiplicáis el I1, sería los 10 millones, 10 millones, ¿vale? Por el 0,12. 10 millones por el 0,12 saldría 1.200.000 euros. ¿Vale? 1.200.000 euros. Por lo tanto, si cogeis aquí el I1, ha salido 933.333,333. Por lo tanto, no se da una de las condiciones del préstamo, ¿vale? Que es esta de aquí. Se supone que las anualidades tienen que ser mayores a los intereses, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? Porque para el año siguiente tendríamos el mismo problema. Para el año siguiente, si nosotros tenemos 933.000, ¿vale? Aquí tienes 1.200.000 de deuda, quiere decir que es mayor que esto de aquí. No te va a disminuir mucho el capital, ¿vale? Quiere decir que te va a salir otra vez por encima, los intereses por encima de la normalidad. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Vale? Por lo tanto, como no se cumple la tercera condición, quiere decir que las A sub K sea mayor a las I sub K, ¿vale? El préstamo, el préstamo, ¿vale? Se considera como no definido, ¿vale? Y ya aquí le ponéis, por tanto, por tanto, por tanto, obviamos los cálculos del préstamo 1, ¿vale? Como os digo, van a salir datos un poco, bastante raros, ¿vale? Bastante raros quiere decir que no va a estar definido. Al final te salen cosas muy raras. Y si no va a cerrar el cuadro, y ya veréis tú, llegará un momento en el cual te va a salir el capital por encima. El capital vivo por encima. Nunca se amortiza, ¿vale? Con los pagos que estás haciendo. Nunca se amortiza el préstamo. Siempre los intereses son mayores que el capital, por lo tanto, genera más deuda. Al final te encuentras que tienes, que la deuda es bastante grande, ¿vale? Sí. Bueno. En este caso, como digo, el préstamo en principio, estas son las tres condiciones. Esto no lo hemos visto, ¿vale? Yo tampoco he visto nunca ningún supuesto esto así. Pero bueno, aquí tenéis un supuesto, ¿vale? En el cual, se supone que si las ASUSCAS son mayores que os interese, el préstamo no está definido. Van a salir valores raros, ¿vale? Bueno, pues ya que lo sabéis, esto no suele ser lo habitual, pero bueno, ya que lo sabéis, si en un examen saliera algo de esto y cuando tú calculas las cosas, ves cosas muy raras, os dices, joder, aquí hay algo muy raro. A mí me están saliendo datos muy raros. Pues que sepáis que los datos raros se deben a esto de aquí, ¿vale? A que no se cumple esta condición de aquí, ¿vale? Sí. Si no, calcularlo y ya veréis como salen cosas muy raras por ahí. Que no cuadra. Y como a mí, estando yo en el año 5, por ejemplo, no lo sé, en este apartado de aquí, creo que era, en este apartado de aquí, con la cotización del año 3, e incluso en el año 7, ¿vale? Un capital vivo, superarte, y dices, ¿cómo puede ser esto? No puede ser, ¿vale? Entonces eso viene por el tema de este daño, ¿vale? Pero bueno, ya, pues ya lo sabéis. Como digo, no suele ser lo habitual, ¿vale? En un examen, por lo mejor, cogerías, calcularías cosas, te darías cuenta de cosas raras y dices, uy, si algo me he equivocado, pues bueno, pues lo hace y ya está, ¿vale? Pero bueno, ya en principio ya se supone que ya lo sabéis. Vale, pues seguimos, seguimos, seguimos avanzando. Bueno, nos vamos ahora al préstamo, al segundo préstamo. El segundo préstamo. Vale, por el segundo préstamo tenemos lo siguiente, la segunda entidad. La segunda entidad. Dice, la segunda entidad financiera concede un préstamo de 15 millones, pues sería 0,015 millones, ¿vale? Con las siguientes condiciones. Y tenemos, n, 8 años, tipo de interés y el 0,1 anual. Amortización de términos amortizativos que aumentan anualmente un 2%, Q sería igual a 1,02, ¿vale? Sobre el año anterior, ¿sí? Bueno, pues nada, vamos a calcular la anualidad del segundo préstamo. En este caso no coincide, Como digo, en este caso, se supone que no coincide el tipo de interés con la anualidad. O sea, con la, el tipo de interés 1 más I no coincide con el Q, ¿vale? 1 más I sería 1,1 y el Q sería 1,02. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Si no, bueno, pues nada, nos vamos al préstamo hoy. 0,1,2,3,8 años. T sub 0, 15 millones. Aquí sería a sub 1, a sub 2, que se lo voy a poner en función de a sub 1, a sub 1 por K. Este sería a sub 3, que sería a sub 1 por K al cuadrado. Y así hasta llegar aquí, que sería a sub 1 por K a la sexta. El tipo de interés se supone que sería del 0,1, que es anual. Y nada, en este caso, sí, si se cumple como 1 más I, se supone que es distinto de K, pues evidentemente aplicamos la norma de siempre. Entonces sería 1,10, 1,1 es distinto de 1,02. Por lo tanto, le aplicamos la norma de siempre. Vale, pues planteamos la equivalencia financiera en T igual a 0, prestación igual a contraprestación. Vamos aquí, vale, y planteamos la equivalencia financiera en T igual a 0. Yo sé que en T igual a 0, la prestación tiene que ser equivalente a la contraprestación. Por lo tanto, yo sé que T sub 0 sería igual a a sub 1 más D partido por I más N por D menos por 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I. Menos N por D partido por I. Esta era la fórmula de la geométrica. Esta es igual que la otra, es una geométrica, ¿sí? Bueno, pues nada, vamos a calcular el a sub 1. Aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Se supone que serían 15 millones sería igual a a sub 1 más D partido por I. D partido por I, en este caso, uy, perdón, perdón, que me he ido a la aritmética, me he ido a la aritmética. Se me ha ido, se me ha cruzado el cable, que es una geométrica. Vale, sería el c sub 1, 1 menos K elevado a N por 1 más I menos N partido por 1 más I menos K. Chicos, ¿qué pasa? Nadie me ha dicho nada, nadie me ha dicho nada, nadie me ha dicho nada. Había puesto una geométrica que no es geométrica, o sea, una aritmética que no es aritmética, que es geométrica. Bueno, entonces, aquí sería el a sub 1, vale, a sub 1 lo voy a poner fuera, a sub 1 más por 1 menos K. K sería 1,02 elevado a 8 por 1 más el 1,1 elevado a menos 8 y esto partido 1,1 menos 1,02. Vale, pues ya sí, si cogeis la calculadora, despejáis de aquí, de una geométrica, saldría 2.646.000, 2.646.598, ¿vale?, coma 0,9, ¿vale?, coma 0,9, ¿sí? Vale, y ahora te pide el a5, el a5, el 4 y el 5, el a5 si lo ponéis en función de a sub 1, a sub 1 por K elevado a 4, ¿vale? Pues bueno, pues yo sé que el a5 sería igual a a sub 1 por K elevado a 4. El a sub 1 lo tengo, 2.646.598,09 por 1,1,02, que era como crecía la Q elevado a 4, ¿sí?, 2.646.598,09. Se supone que eso serían 2.864.762,89, ¿vale?, y ya tendría el a5, ¿sí?, en el primer préstamo, como un préstamo, digamos, irregular, ¿vale?, no está definido, no lo hemos calculado, no tiene sentido, ¿vale?, pero van a salir cosas muy raras, ¿vale? Vale, pues ya hemos hecho, ya hemos hecho el apartado A, el apartado B, dice capital vivo de ambos préstamos al inicio del año 7. Bueno, voy a obviar, como yo ya he llegado al Congreso, si no van a salir cosas muy raras, ¿vale?, obviamos los cálculos del primer préstamo, nosotros ya lo hemos demostrado en el primer apartado que no se cumple la tercera condición del préstamo, o sea, que las anualidades son mayores que las cuotas de interés, las cuotas de interés se supone que son mayores que las anualidades, por lo tanto, nos va incrementando el capital vivo, por lo tanto, no tiene mucho sentido el préstamo, ¿vale?, porque al final creo que ni se amortiza siquiera, o sea, una cosa muy rara sale aquí, ¿vale?, ¿sí?, por lo tanto, no está definido, no está definido, quiere decir que no tiene sentido el préstamo, ¿vale?, como tiene sentido, pues para qué vamos a calcular cosas, ¿vale?, vale, pues nada, nos vamos a calcular el capital vivo del préstamo, del segundo préstamo, ¿vale?, el primero, como no está definido, ¿vale?, van a salir cosas raras que no tienen mucho sentido, por lo tanto, lo obviamos, ya hemos demostrado en el primer apartado, lo habíamos demostrado, ¿vale?, que no se cumple la tercera condición, quiere decir que la anualidad sea mayor que las cuotas de interés, las cuotas de interés son mayores que las cuotas de la anualidad, y de hecho va creciendo más, quiere decir, cada vez más, porque no se amortiza al final, no se amortiza nada, porque cada vez más, como los intereses son mayores que la anualidad, va creciendo el capital vivo, va creciendo más el capital vivo, va generando más intereses, por lo tanto, al final el préstamo no se acaba nunca, ¿vale?, no tiene sentido, y si no, para hacer el cuadro ya veréis cómo sale, lo que sale, vale, como digo, nos vamos al apartado B, ¿vale?, del segundo préstamo, ¿vale?, se está pidiendo que calcules capital vivo de ambos préstamos al inicio del año 7, ¿vale?, este sería el 6, este sería el 7, ¿vale?, eran 8 años, 6, 7 y 8, ¿vale?, el principio del año 7 sería el comienzo del año 6, ¿no?, o sea, este de aquí sería el C7, se supone que esto sería el 1 del 1 del X7 y aquí sería el 31 del 12 del X7, el comienzo del X7, este de aquí, por lo tanto me está pidiendo ahí el C7, ¿vale?, el C7 en este caso, ¿a qué sería igual?, porque se supone que sería igual, este sería el A7 y este sería el A8, ¿vale?, esto o bien lo podéis hacer en forma de renta, ¿vale?, o bien si queréis, pues aquí calculáis, digamos, esto lo ponéis en función de A1, A1 por K elevado a 6 y aquí podéis poner A1 por K elevado a 7, ¿sí?, o también el A7 por K elevado a 1, ¿vale?, que es lo mismo, ¿sí?, bueno, pues nada, vamos a calcular esto, vamos a calcular el A7, como os digo, se podría hacer o bien en forma de renta o bien directamente calcular el A8 y te lo traes todo en un momento 0, ¿vale?, el tipo de entrada seguiría siendo el mismo, el 0,1, 0,1, ¿vale?, si lo hacéis en forma de renta, de la geométrica, pues tendríamos lo siguiente, voy a calcular el A7, el A7 sería igual al A1 por K elevado a 6, el A1 lo tengo por aquí abajo, quedan 2.646.598,09, ¿sí?, esto por 1,02, ¿vale?, elevado a 6, bueno, por si cogeis la calculadora, creo que esto sale, si está esto bien, 2.980.000, 2.980.499,31, pues ya tendría el A7, y ya por si queráis lo podéis poner en forma de renta, ¿vale?, son dos rentas, otra opción, calculáis el A8, lo traéis todo al momento 0, ¿vale?, todo eso puede hacer y sabéis que aquí, en financiar en las cosas no existe un solo camino, se puede hacer de muchas formas, ¿vale?, yo en principio lo tengo hecho en forma de renta, pues sería C7, se supone que sería igual, cojo el A7, ¿vale?, que ya lo tengo y esto sería 1 menos K elevado a N por 1 más I elevado a menos N partido por 1 más I y menos K, sería una opción, otra opción, coge A7, A8, lo calcula y te lo trae al momento 0, al momento 7, ¿vale?, vale, aquí el C7 como lo calculaba ante el A7 serían 2.980.499,31 que multiplica 1 menos 1,02 y aquí pongo dos rentas, sería el 7 y el 8, si aquí solo pongo dos rentas, sería esta y esta, si lo ponéis en forma de renta, por 1,1 elevado a menos 2 partido por 1 menos Q, 1,1 menos 1,02, vale, pues cogeis la calculadora y si lo hacéis de esta forma el C7 saldría 5.222.000, 5.222.000, 0,31 y si redondáis, 0,85, y 5. ¿Sí? Vale, pues ya habríamos hecho también el apartado B. El apartado C, dice el apartado C, cuotas de amortización, cuotas de amortización de los préstamos en el año 3. Bueno, como digo, igual que en el otro caso, obviamos el préstamo 1 porque no tiene un préstamo irregular, no está definido, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos al segundo préstamo. Segundo préstamo, se está pidiendo la amortización, la cuota de amortización del año 3, del tercer año. Nosotros sabemos que en n igual a 3, ¿vale? Sabemos que a sub 3 es igual a i sub 3 por a sub 3, ¿vale? a i sub 3 por a sub 3, ¿vale? El a sub 3 lo podemos calcular fácilmente, ¿vale? Bueno, vamos a calcularle el a sub 3 por a sub 3, el a sub 3, ¿vale? El a sub 3 como una aritmética, como una geométrica sería el a sub 1 por k elevado a 2. A sub 1 lo tenemos, 2, 864, 762,89 por 1,02 elevado a 2. Si coges la calculadora y hacéis eso, el a sub 3 saldría 2,553,520,66, ¿vale? Ese sería el a 3. Y ahora le está pidiendo el i3, ¿vale? ¿Yo cómo calculo aquí el i3? Pues yo sé que el i3 sería igual a c sub 2 por i, ¿vale? Bueno, pues voy a calcular el c2. Vale, voy a calcular el c2. Eran 8 años, aquí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años, ¿vale? Este sería el c2, a 3, el a 4, el a 5, el a 6, el a 7 y el a 8. Si lo pongo en función de a sub 1, sería el a sub 1 por k elevado a 2 y así sucesivamente. El a sub 3 lo calculo aquí arriba, por lo tanto sería c2 sería igual a a 3 que multiplica 1 menos k elevado a n por 1 más i elevado a menos n partido por 1 más i menos k, ¿vale? Vale, si sustituyo los datos pues tendría lo siguiente. Vale, vale, dice 2.600.000, ahí vale, sí, sí, sí. Me dice Natalia, efectivamente, te he puesto el segundo. El a 1 era, vale, sí, efectivamente, que he corrigido aquí el a 5. Esto no son aquí, esto sería el a 1, ¿vale? Que he cogido el a 5 de abajo. 2.646, 2.646, muchas gracias Natalia, muchas gracias, 762,89, uy, estoy copiando ahí, serían 2.600.000, 2.646.598,09, ¿vale? Es que había cogido el a 5, cojo el a 1, ¿vale? Muchas gracias Natalia, muchas gracias, ok. Vale, entonces se supone que se saldría 2.553.000, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, pues bueno, ya sustituyo aquí, se supone que aquí esto sería el a 3, el a 3 hemos dicho que serían 2.553.520,66 que multiplica a 1 menos K elevado a N, K era 1,02, 1,02, elevado a N, pues los cuento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, elevado a 6, ¿sí? Elevado a 6, ¿se ve esto o no se ve? Si no... Si, vale. Vale. Seguimos por aquí. Aquí serían 2.553.520.66 1 menos 1.02 elevado a 6 Por 1,1 elevado a menos 6 Partido por 1 más y menos K 1,1 menos 1,02 Si se ve esto o no se ve Dice, me sale el A3, el A3, 2 millones Que puede ser, que a lo mejor lo tengo yo aquí mal Dice que son, si es verdad, si Que son 2.753.520 Vale, vale, vale Ahí no son 2.553.000 Son 2.753.000 Vale, Natalia dice 2.753.000 Efectivamente, vale Que es que le he puesto un 7, un 5 en vez de un 7 Vale, pues serían 2.753.520.66 Por eso de ahí, se supone que eso saldría El C3 El C Este sería el C3 El capital vivo Se supone que saldría 12.539.000 12.539.212.05 Vale, y ya me voy arriba y sustituyo Si, se ve esto o no se ve Vale, entonces Me voy aquí arriba y sustituyo Se supone que sería 12.539.212.05 Por el 0,1 Que es el tipo de interés Vale, sí Y a eso pues ya Se supone que el interés saldría 1.253.000 1.253.921.21 Me voy ahí arriba y lo sustituyo Borro esto Vale Yo sé que el A3 Que te va pidiendo la cuota de amortización El A3 sería igual A3 menos el I3 Vale El A3 más salido 2.753.520.66 Menos el I3 1.253.921.21 Si cogeis la calculadora Y hacéis eso Se supone que esto saldría 1.499.000 1.499.599.45 ¿Vale? Bueno Pues esto se supone que son los pasos Algo que me haya equivocado por ahí En alguna cuenta o lo que sea En principio El planteamiento Vale Y ya nos vamos al apartado D Dice el apartado D Calcular el valor del segundo préstamo Y su desglose En su fruto y nueva propiedad Al principio del quinto año Teniendo en cuenta Que el tipo de interés de mercado Es del 8% anual Bueno Pues aquí se puede aplicar Lo que conocemos como ACHAR ¿Vale? No sé si acordáis Pero bueno Vamos a calcular ACHAR Borro esto de allí Si acordáis En ACHAR Estamos en el apartado D Que está pidiendo Calcular el valor del segundo préstamo Si el uso de un susto y nueva Que está pidiendo el V5 La nuda propiedad en 5 Y el uso susto en 5 Si acordáis Aquí en este caso Se puede aplicar ACHAR ¿Vale? ACHAR ¿Qué nos decía ACHAR? Pues era que El valor en 5 Sería igual al uso susto en 5 Más la nuda propiedad en 5 Y a su vez El uso susto en 5 El uso susto en 5 Era el tipo de interés Partido del tipo de interés de mercado Por C5 Menos la nuda propiedad en 5 ¿Vale? Si Esto de ACHAR hace tiempo Que aquí en vuestro examen no se ha puesto Pero bueno Que sepáis que Existe por ahí En inspección Si se pone la nuda Vale Pues nada Aquí tenemos lo siguiente Vale Si El tipo de interés de mercado Dice que es del 8% Vale El I su M De mercado El 8% Vale Pues nada Te está pidiendo el usufructo La nuda propiedad Pues con esto Como tenemos la A ¿Vale? Cuando tenemos la A Si os acordáis Lo que se mejora ir a hacerlo Calculando la V5 Bueno Aquí sería El El 4 El 5 El 6 El 7 Estos son los 8 años ¿Sí? Te está pidiendo aquí el V5 Sería este de aquí El V5 Para un interés de mercado Del 0,08 Pues sería El A5 El A6 El A7 Y el A8 ¿Vale? Bueno Bueno Yo calculo esto De aquí Aplicando un interés de mercado Del 0,08 ¿Vale? Vale El A5 El A5 Creo que lo habíamos calculado Por ahí En el primer En el primer apartado En el primer apartado Te pedía La anualidad que se amortiza En ambos préstamos Y en el quinto año Por lo tanto Ya lo tenemos ahí ¿Vale? Si os vais al primer apartado Pues tendríamos que hacer Lo siguiente Sería El V5 Sería igual Al A5 Que multiplica A1 A1 Menos K Elevado a N Por 1 más I Elevado a menos N Partido Por 1 más I Menos K Vale El V5 El A5 lo tengo Si os vais al primer apartado El A5 Había salido 2.864.000 Bueno Tenemos aquí abajo Tenemos aquí 2.864.762,89 Esto lo multiplicamos 1 menos 1,02 Y sería 1, 2, 3 Y 4 ¿Vale? Son 4 años Elevado a 4 Por 1,1 Elevado a menos 4 Partido por 1 más I Y menos 1,02 ¿Si? Vale Pues nada Cogeis la calculadora Hacéis eso Y se supone que el V5 Saldría 9.758.339,60 Eso sería El V5 ¿Si? Y ya pues tendremos aquí El C5 Que es lo mismo Solamente que en vez de poner El tipo de interés de mercado Pues pongo el tipo de interés del préstamo El C5 pues serían Los 2.864.762,89 Que multiplica 1 menos 1,02 Elevado a 4 Por 1,1 1,1 Uy Pues aquí Este sería el 0,8 Esto está mal puesto ¿Vale? Esto sería el 0,8 1,08 Y aquí sería el 1,08 Y aquí sí que sería el 1,1 1,1 elevado a menos 4 ¿Vale? En este de aquí Utilizamos el interés de mercado Que es el 0,08 En este de aquí Utilizamos el interés del préstamo Que era el 0,1 Aquí es 0,8 ¿Vale? El dato se está bien ¿Vale? 1,02 elevado a 4 1,01 elevado a menos 4 Partido por 1 más y menos 4 1,1 menos 1,02 ¿Sí? Vale 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 Aquí pregunta Ah, bueno A eliminar el mensaje Bueno, si ha eliminado Supongo que se habrá dado cuenta ¿Vale? Estamos calculando Estamos calculando El valor usufructo Y la nueva propiedad En el año 5 ¿Vale? Quiere decir El año 5 Es este de aquí Este de aquí El año 5 Iría Desde el 1,1 Del X5 Al 31,1 De diciembre Del X5 ¿Vale? Por lo tanto Si nos ponemos aquí Estaremos calculando El capital usufructo Y esto es como si fueran Los capitales vivos ¿Vale? Este es como si fuera El C5 Es como si fuera El C5 ¿Vale? ¿Sí? Bueno Ha borrado Se ve que se ha dado cuenta Laura se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Bueno No pasa nada Entonces Si cogeis aquí El C5 Saldría Creo que son 9.334.000 9.334.982.79 ¿Vale? Pues nada Ya me voy Al sistema de ecuaciones De Achar Y sustituyo Tengo aquí El V5 Lo tengo Serían 9.758.339.65 Sería igual Al U5 Más La nuda de la propiedad En 5 Y luego Por otro lado El usufructo en 5 Sería igual El tipo de interés Lo tengo 0.1 Partido 0.08 El C5 El C5 Lo tengo Son 9.334.982.79 Menos La nuda de la propiedad En 5 Bueno Pues ya despejo de ahí ¿Vale? Es un sistema de ecuaciones Sustituyo Despejo arriba Sustituyo abajo Y me saldría Que el usufructo El usufructo El U5 Me sale 2.116.784.31 Y la nuda de la propiedad En 5 Me sale 7.641.555.34 Si Se ve esto O no se ve Dudas Dudas Bueno Aquí lo único Que sale raro Sería Lo demás Entiendo que en principio Se sabe hacer O debería saberlo hacer ¿Vale? Es el tema Del primer préstamo ¿Vale? Eso Pues en principio Nunca había salido Pero bueno Si te ponen a calcular Las cosas Seguramente Que os daréis cuenta Que salen cosas raras Pero bueno Ya que lo sabéis ¿Vale? Pues bueno Pues si saliera por ahí Pues ya Sabéis que en principio Una de las características De los préstamos Es que Las anualidades No pueden ser inferiores A los inferiores Digamos A los A los cuotos de interés Porque si no Nunca se amortizará en préstamo Sería acumulando capital Más capital Más capital Más capital Y nunca se acabaría el préstamo ¿Vale? Lo tanto sería un préstamo irregular Y no definido ¿Vale? Bueno Pues nada Dejamos esto por aquí Este fue el examen Que se hizo la semana pasada